La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de La Legión del Turia Julián, a ver Vicente, por aquí estamos Bueno, partida en los ver crisis protocol Vamos a aprovechar y estrenar de las últimas, últimas novedades No, porque acaba de salir Apocalipsis y toda la familia No tardará en llegar Pero bueno, Asgard, vamos a ir con todo Asgard Ahora veréis enseguida las listas, pero hemos intentado hacer una partida temática Asgardiana Incluso también por la escenografía y las misiones que ahora enseguida comentaremos Vamos si quieres directamente hacer las listas Julián, tú qué te vas Pues yo te juego Asgard, en este caso juego a Loki y Príncipe de las Mentiras Como mi líder de afiliación A Lady Sif, Scourge, Encantadora y a Malekith Que no es Asgard de afiliación, pero bueno Está por aquí cerquita Vale, ya que la regla de afiliación es nueva Comentamos un poquito Ah, la comentamos Para empezar la partida saliéndola Pues es, vengo a traer regalos Cuando otro personaje aliado ataque, defienda o esquive Durante el paso de modificar dados puede gastar un poder Si lo hace, puede repetir uno de sus dados Y este personaje obtiene un poder Vale, es decir, que de manera gratuita Haces una repetición Pero tienes que tener poder Tenemos que tener uno de poder Exactamente, para poder hacerlo Vale, en mi caso voy a jugar con los buenos Si que son los cinco de la afiliación de Asgard La líder va a ser la poderosa Thor Vale Su regla de afiliación tiene dos partes Por una parte Cuando un aliado ataque a un personaje Que esté al alcance dos o menos Podré repetir un dado de la tira de ataque Es decir, que si te pego a rango dos Repito, tengo una repetición Y una vez por turno Cuando tú me pegues Si estás a más de dos Podré repetir un dado de defensa Es decir, si yo te pego cerca Repito, si tú me pegas de lejos Repito, en defensa Aparte de Jane Foster Llevamos al mismo Thor Pero en este caso es el de seis puntos de amenaza Llevamos a Ángela A el caballo A Beta Ray Bill Y luego también llevamos a Heimdall En cuanto a cartas Puente Arcoiris Hermanos de Armas Que es esa carta que comba el mismo Thor con Beta Prepararse para el impacto Porque creo que aquí va a haber Una buena lluvia de cosas La bendición de Odín Y la carta de Beta Ray Que, bueno, y también puede ser Skurge Que es la que llamas a la nave Para hacer un ataque tocho de energía ¿Vale? Faltan mis cartas Que se me han olvidado Que son Prepararse para el impacto Que lo teníamos que llevar La fantasmagoria de Medianoche Conoce a mi Ejecutor Bendición de Freya Y la sangre del Gigante de Loki Vale, como podéis ver chicos Vamos a hacer muchos estrenos ¿Vale? Ya no solo en miniaturas También en cartas tácticas Y ahora comentaremos también las misiones ¿Vale? Vamos a jugar a 23 puntos de amenaza ¿Por qué? Porque hay una de las De las De las partes de estrenografía Que te añade más 3 ¿Vale? Vamos a jugar dos partes de estrenografía Uno que añade más 3 Creo que es el de Santuario Eh... no Es el otro Perdón Las luces Añade más 3 Y luego tenemos otro Que es 0 Que no lo modifica Que es el de Santuario ¿Vale? Entonces 23 puntitos Es la partida más grande Vamos a ver qué tal Pero bueno Los dos llevamos 5 minis Algunas de 7 puntos Otras de 3 Otras de 5 Vamos a... Vamos a ver gente grande Pegándose tortas A ver qué tal lo gestionamos Pues nada Julián Muchísima suerte Vamos a ver qué tal Bueno chicos Ya tenemos el campo de batalla Acabado de montar Como podéis ver Mesa nueva Sencillita Pero yo creo que queda resultona ¿Vale? Incluye los dos packs De escenografía El propio del santuario Que solamente es una caja Que incluye esto Si no me equivoco Nada más Y luego el otro pack Que incluye pues El tema de... El monigote este Con la cabeza Las almenaras Y tal ¿Vale? Eso conlleva A que la misión Se va a volver Un poco más compleja No a la hora de puntuar Pero si a la hora De generar más reglas Coméntanos si quieres Juegan un poquito Pues las dos crisis Que jugamos Son por el lado del azul La fórmula del infinito ¿Vale? Que nada Básicamente Durante la fase de poder Los que estén capturando un frasco Ganan un poder extra Y la roja Son los scrolls infiltrados ¿Vale? Que los tenemos aquí En el centro Nada Hay que interactuar Con el scroll Podemos recoger Como máximo Un agente de scroll Y tiraremos dados Igual a nuestra defensa De combate Y si no tenemos Un crítico O una espiral Pues el jugador contrario Nos empuja a ese Y lo que hemos añadido Son las misiones One shot Que en este caso Son la de recordar A los caídos Que añade Cero puntos extra Y en la que hemos puesto Este santuario Del centro Que veis aquí Nos da las bendiciones De los Aesir Que es que cada vez Que un personaje Que esté a dos o menos Del santuario Tire dados para atacar Defenderse o esquivar Si tiene uno O más escudos En la tirada Obtiene un poder extra Y la otra misión One shot Que jugamos Que es la luz De la esperanza Nos añade Esos tres extra Al nivel de amenaza Y son las dos antorchas Que veis aquí En los laterales Y nada Básicamente Todos los personajes Que estén a tres o menos De una almenara No pueden beneficiarse Del sigilo Vale A ver En este caso Creo que no Tenemos sigilo Con nadie No tenemos sigilo Ninguno Pero bueno A ver Está ahí Lo digo porque Podemos incluso no haberla jugado Pero ya que hemos puesto La escenografía Pues oye Ya que queda bonito Lo aprovecho Vale Pues poco más que decir Hemos hecho una tirada de rigor Me ha tocado mi iniciativa Así que Julián Muchas gracias Compañero Vamos a ver Qué tal el asunto A ver Hay que coger rojos Hay que mantener azules Como de costumbre Y vamos a ganar poder Por un tubo O sea que Si sabes Ya partimos todos con dos Partimos con dos Y puede que la segunda ronda Alguien se lleve Hasta cuatro de poder extra Si está por el santuario Y madre mía Va a ser un buen escándalo A ver No sé qué hacer De verdad Porque puedo ir Por aquí Por allá Mira vamos a ir Con Heindal Que con suerte Me alcanza al rojo Que está ahí oculto Desde aquí no lo veo yo Pero está aquí Mover, mover Venga pues voy a hacer eso Movo, muevo Vale Me quedaría justo a uno Que yo creo que más o menos Es eso Vale Gasto uno de mis dos puntitos De Asgardiano Y cojo el Skrull Vale Coméntame Skrull Skrull Nada Tirada de defensa Roja Roja Vale Y si no tienes críticos O espirales Pues te Se resuelve un empujón De ese Venga Vale pues nada Perfecto Y este ya Sus dos movimientos Activado Te toca Poder En hacer la llamada De la sirena ¿Vale? Elige un enemigo a tres Y avánzalo ese ¿De acuerdo? Vale ¿Y eso cuánto te cuesta? Dos de power Venga Pues nada Te traigo Ese hace aquí Y Con la siguiente acción Te voy a pegar Vale Vale Son tres Y cuatro Y una Cinco ¿Vale? De energía Venga Año haciendo tres daditos Julián va a jugar con los rojos Y yo con los azules Pues Tenemos aquí un crítico Que añado Ah pues me has pegado Buena sepia ¿Vale? Cinco Pues cinco por mi parte Julián no habíamos acordado Esto Uno Uno Vale Yo tengo una espiral Que antes de infligir el daño El objetivo Pierde un poder Por cada espiral En la tirada de ataque Vale O sea que pierdo uno Sí Y yo ganaré uno Por cada uno Que te quite Vale Pues uno Más el extra Vale Pues este Como no tengo poder No tengo nada especial Para defenderte Ni para hacer contra-ataque Ni nada Entonces nada Pues cuatro de daño Cuatro de poder Menuda sepia Pues Ahí me quedo Y te toca Lo siento Por el estornudo Vale Te has quedado gusto Me he quedado gusto Encima me sigue tocando A mí ¿Qué hago? ¿Me voy aquí Para que me vuelvas a pegar? Qué punchy A ver No te podría tirar Un rayo en la cabeza Esa deja de su madre A ver Moviendo M No voy a llegarte Ahí ni de coña Para tirarte Un golpe de martillo Esto me cuesta caro Vale Ahí no Podría Alcante cuatro Pues mira Esto sí que puedo hacerlo Pero es que si no No cojo el objetivo A ver Uy Lo he tirado para atrás Pero bueno Yo creo que sí Esto Y luego Alcante cuatro No te voy a llegar Estoy intentando Ahí rascarte Para pegarte Pero no No va a poder ser Venga Pues vamos a ir Con beta Voy a mover Voy a mover Y me voy a situar Como vuelo Vete aquí Aquí fiesta Y cojo este Vale Haríamos la tirada de rigor Por los scrolls Por el scrolls En este caso tiro cuatro dados Vale Y nada No pasa nada ¿No? Nada Porque tienes de todo Pues te toca Dos activaciones ya Pues Yo voy a activar A Lady Shift De Deceive He de decir Que es la Enfiltrada Enfiltrada El grupo Pero es que si no No me cabía Bueno Te podría haber puesto Gela Pero Como esta es nueva Queríamos probarla ¿No? Mueve Y Le va a pegar A A nuestro amigo Heimdall Antes de eso Vamos a hacer una cosa Viendo lo que va a pasar Voy a hacer una cosa Que se llama Ataque preventivo Vale Me gasto Dos puntos Y como has acabado Alcance dos Sí Realiza inmediatamente Un ataque de golpe Contra el enemigo Vale Entonces te pego un golpe De cinco dados Tampoco es una maravilla Y viendo como tienes la manita Yo defiendo con cuatro Venga Pues nada Le pegamos a Lady Shift A moepetona Ah pues no está mal Bueno Tres Tampoco ha sido esto La gloria Voy por ahí Pues Vale Te comento He sacado dos calaveras Entonces no puedo aplicar Mi afiliación Que es repetir un dado De atirar al ataque Vale Entonces te meto dos Ok Pero Lady Shift Como está aprobada en batalla Reduce en uno la cantidad Vale Hasta un mínimo de uno Pues te meto Entonces uno Y gano un poder Y ahora sí que ya Y ahora Mi siguiente acción Es atacarte Vale Venga Y como es maestra espada china Pagando dos Vale Cuando Sea objetivo De un ataque O tome como objetivo A un personaje Con un ataque físico Puedo usar este superpoder Vale Puedo repetir cualquier número De dados Pues pégame Pues van a ser Cinco dados Pues efectivamente Voy a repetir Cualquier número Que son Estos cuatro Vale Venga Vale Vale Vamos a ver Físico Son tres dados Y no tengo nada ¿Cuánto lo has metido entonces? Tres Tres Pues me paro Tres Ojo Y me sobraba Perfecto Pues no ha ido la cosa como esperaba Así que No pasa nada Te toca Julián Así me gusta Vale Llevas a esos dos Activaos Sigo yo Hablando Nada Pues voy a ir con Tú tienes un meme con Malekith ¿No? Creo que era Yo tengo un meme con Malekith ¿A cuánto de poder? Por cero Un meme de cuatro Un meme de cuatro Es que Empezamos con las cochinadas Y es Místico Vale Pues nada Vamos a ir con Maititor Muevo Muevo Y me quedo por aquí ¿Vale? Mueve Mueve Y te quedas por ahí Sí Sencillo ¿Vale? Vale Te toca Pues Bien Pues nada Voy a ir con Loki Antes de empezar Voy a hacer el adelante Que elijo otro personaje A cuatro Y lo coloco a dos De su posición actual Vale ¿Eso cuánto cuesta? Dos de poder ¿Vale? Muy bien Que voy a elegir a Skurt Que va a avanzar aquí Arriba Y Loki Se va a venir Quedándose a Y cerquita Me quedo ahí ¿Vale? Vale Y nada Voy a Bueno Mueve L Y te voy a atacar Al Heimdall Venga Seis daditos De Místico Cuéntame algo que no sepa Venga Te tiro tres solo Vale ¿Has acabado dos? Sí Uy ¿Qué tal Loki? Vamos a A ver Solo una vez por turno Entonces no puedo Es una vez por turno No, no, no Turno es cara de activación Sí, sí, sí Puedes pegarme Vale, pues venga Me gasto dos Y tú dalo este va a palmar Vale Venga, te pego un golpe De cinco dados ¿Vale? Bueno, pues cuatro Cuatro Dos Tres Y cuatro Defiende en físico ¿Vale? Pues Un crítico Mételo dentro Vale Pues nada Pues te hago dos 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 de poder Y dos daños Ok Vale Pues te pego yo ahora ¿No? Sí, exactamente Un, dos, tres, cuatro Tú vas metiendo gente ahí Vas metiendo gente Vale, pues Añadimos el crítico Por aquí Vale Tres Son Tres Yo defiendo tarifa Para Tres dados Pues me paro Uno Me harías dos ¿Vale? Con esos dos Me bajas justo Pero Voy a hacer una cosa Voy a gastar Dos puntos De poder Vale Para utilizar Los ojos Que todo lo ven Y en modificar Dados Puedo repetir Hasta dos dados ¿Vale? Vale ¿Haya parado dos Si no me equivoco? Sí Pues repito el que me queda Vale Aunque bueno Espérate Como estás pegándome Ah no Es cuando estás más de tres Mi regla de afiliación Si lo meto No me muero No me muero No te mueres Me paro tres ¿Me hacías cuatro? Tres ¿Tres seguro? Vale Pues nada Pues seguro Yo creo que me harías uno más Ah pues te haría uno más Sí Me hago un daño Yo porque habíamos dicho Que me matabas justo Vale Y así me quedo uno de daño De morir ¿Vale? Por si te interesa A ver Creo que sí Ya te digo Si no Bueno Las cosas que tienen Los directos Pues 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 Te voy a Artur No haber movido pegado Sí Te toca Vale A ver Me queda Vamos a jugar otra cosa Pero bueno Vale pues Me vuelve a tocar a mí Y no sé qué hacer Macho Es que me da un canguelo En Malekite En Company Voy a ir con Con Thor Que mueve menos Quizás aguanta más No lo sé Y yo sé que le tienes ganas Que me lo has dicho Venga pues nada Thor Mover Mover ¿Vale? Vale Y cojo el token rojo ¿Vale? Hacemos la tirada Por lo del Skull Este Lo del Skull Perdón Defenderé 4 Sí Vale pues Bien ¿No? Nada Perfecto Estoy siendo duro Con los Skulls Te toca Pues yo voy con Skull Que la primera acción Va a ser Subir aquí arriba Y Le va a pegar A Beta Rival ¿Vale? Venga Pues un hachazo Son 6 físicos 2 4 5 Y 6 Vale Cuéntame Pues como estoy atacando Lo que voy a hacer es Gastarme 1 de poder Para repetir un dado ¿Vale? Por la regla de afiliación Vale Aunque eso creo que luego iría ¿No? En el paso de repetir A ver ¿Es físico? Sí es físico Vale Yo paro solamente 1 Vale Repite Repito Vale Nada Vale Entonces me haces 3 3 Yo paro 1 2 Mira voy a gastar un punto de poder Por las cibernéticas corvinitas Que me permite reducir el daño en 1 ¿Vale? Entonces lo que hago es Sufrir un daño solo Un daño Solo un poder Y tú me hagas poder a lo mejor 1 y 1 Vale ¿Qué más me cuenta Skurge? Pues nada Skurge Se queda de momento ahí Porque él no ha conseguido Y me queda Ángela Y te queda Ángela Me queda Ángela Ángela lo bueno que tienes Es que mueve él Y se puede venir aquí Y aquí Y estar ya por ahí mareándote O puedo ir allí Y asegurarme eso Venga pues nada Muevo L Y muevo L Menuda pasada Vale Natito ¿A cuánto llega la espada? A 2 Vale Pues ponmelo que esté más de 2 Que yo creo que ya estoy Pura de 2 ¿No? Sí Vale Pues nada Me quedo ahí Vale Pues A este no le habíamos puesto el token Y Ángela Se lo ponemos ya ¿Cómo define Ángela? Ángela 4-4-4 4-4-4 todo Sí Además Tiene No puedes repetir ni modificar dados Cuando me hagas objetivo Ni modificar ni repetir Voy a mover al gatito aquí Aunque sea para intentar negar el objetivo Y le hago un ataque de energía 7 dados Con la espada de medianoche Casi nada 4-5-6-7 Venga ¿Vale? Vale Vale A ver Vale Son 4 exitos Son 4 exitos Vale Añado crítico Sí Vale Añades Añado yo el mío Vale Lo añado Y voy a pagar uno para repetir un dado Vale Sí, por lo de la afiliación Por la afiliación Vale Bien Ni tan mal Vale Metes 6 Si no me falla la vista Sí Te paro 3 Vale Por lo tanto 3 de daño Yo gano 3 de power ¿Qué más cositas me cuentas? Y en principio Ya estaría la cosa Vale Pues puntuamos tío Las misiones no puntúan nada extra Nada extra Ganaremos un Ganará un poder Vale Pero eso es una fase de poder luego Sí Vale Nada Objetivos Este es tuyo Sí Y ya está Vale Entonces tú puntúas un punto Un punto Vale Yo puntúo 1 por Jane Y luego tengo 3 scrolls 4 a 1 Ah y todo se ha quedado Sí Sí porque ha cogido el rojo Vale Vale Entonces Si quieres voy a hacer yo el azul Vale 4 a 1 Y pasaríamos ahora al turno 2 Y nos hemos llenado de poder todos Básicamente porque Los que estamos capturando puntos Pues tenemos uno extra Exactamente Eso por la fórmula del infinito Por la fórmula del infinito Y el resto nada Y empiezo yo Tienes la iniciativa Porque has acabado tú con Maleky Sí Dios ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde vamos? Pues a ver El tema es que este está a cojo General Está Le queda Le queda 1 Y vamos a tener que Dar besitos por ahí A ver Te he ido a alguien antes ¿no? Loki ¿Cuánto le queda? Loki 5 Cuéntame ¿Haces algo bien para defender? Hace algo bien A ver Tiene la habilidad de Okepena Que tras resolver Un ataque que tenga objetivo A un personaje O un aliado a 3 o menos Eso pagando 1 de poder Si contienes alguna calavera Sufres un daño Vale Eso yo O sea que me moriría Vale Es decir Eso es un repulsivo total Sí En este caso Vale ¿Y Lady Seed cuánta vida le queda? ¿Le quedan 5? Lady Seed 5 Vale Y a Encantadora 6 Vale Pero a Encantadora defiende en físico A Encantadora defiende en físico 2 2 y 5 Pero tendrás que pagar 2 de poder Para que no tire mi defensa mística Vale Cuestiones 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 Venga pues Vamos a A pegarle ¿Lady Seed tiene algún contraataque? ¿O algo? No Vale pues a Lady Seed Venga Lady Seed Yo voy a tirar el o que pena de Loki ¿Vale? Ah lo puedes tirar para cualquiera Es a un personaje aliado a 3 o menos Claro por eso está ahí Está haciendo Aria Y es a 3 A 3 O sea que le pilla a todos Sí Ah que puto Y depende de mis calaveras Y depende de tus calaveras Lo que pasa es que puedo repetir Puedo repetir un dado de su tirada de ataque Pero las calaveras no Uff Que duro es esto Me voy a suicidar yo solo Pues sabes que te digo Que Loki se come los huevos Vamos a ir con Con Jane Foster Vale Vale No es que va a morir Nada me voy a arriesgar Venga Hemos venido a jugar Sí Venga Loki va a hacer el o que pena ¿Vale? Pues entonces en este caso Sí que le voy a cascar a Loki ¿Vas a pegarlo aquí? Sí Perfecto Vale Gasto 3 puntos 4 Y es tras resolver el ataque Me imagino ¿No? O sea el daño te lo haré Si la tirada del personaje enemigo Contiene alguna calavera Sufre un daño Entiendo que tras resolver Vale Sí porque la tirada sea Venga pues nada Gasto 3 para usar Horfun ¿Vale? Si te hago daño Te puedo empujar M Alejando al personaje O sea lo podría empujar un poquito Para allá Vale Venga pues nada Son 7 daditos rojos Como estás al cance 2 Puedo repetir un dado Por mi filiación Calaveras por favor Esta vez No No Ya voy a morir Pues Repito 3 Vale voy a repetir ya un dado Vale Pues 3 Vale una castaña loco Yo defino con 4 Venga Pues Joder Loki Se la acaba de sacar 3 Fácilmente Nada Entonces no te hago daño No me haces daño Como te hago daño Tampoco te puedo empujar Ah no paro 3 Vale Claro si si te has paro 3 Me muero yo solo Si Tu te haces un daño Vale Gano un poder por lo menos Y sueltas el Y suelto esto a 2 Y esa ha sido mi activación chicos Epic Heimdall Todo lo bueno que ha hecho antes Lo ha cagado ahora A ver era muy arriesgado con 7 dados Pero bueno si me hubiese salido bien pues bien Pues nada te toca tío Vale Pues voy a ir con encantadora Que lo primero que va a hacer es coger El scroll Con su poderosa defensa 2 Tiene que sacar Pues nada Resuelveme un empujón Que rico Vale Empujón de ese Si Pues no se si Traete para acá Y que luego Ya entre para tal Pero jeepeto La estoy activando a ella eh Si Vale Vale Que en verdad te esfuerzo Bueno pues si Si estás activando Te vas a ir lejos Y ya está Vete por ahí Rubia Vete para allá Vale Yo muevo L Me ha fastidiado ese empujón eh Hombre Te lo haces tú solo Yo no Lo he hecho yo solo Si si Además Lo peor es que lo he hecho yo solo ¿Quién te manda a coger un scroll tío? Pues mira Viendo como están las cosas Voy a ver que ponga Tres de ella Me vengo Donde estaba antes ¿Vale? Llego si no me equivoco Y le voy a tirar el cautivar ¿Vale? Venga Nada Eh Siete dados A Místico Vale Tres cuatro Cinco Sí Y según vaya sacando espirales Pues te puedo ralentizar con una Con dos te duro Y con tres te tambalea Místico me has dicho ¿No? Sí Venga Dale Vale Vale Pues ha sido un buen viaje Escantador esta Ha sido un buen viaje Y de hecho Eh Va a gastar Uno para repetir Un dado ¿Vale? Vale Tiro ya Si quieres Lo tiro ya Si ya no sabes Nada Bueno Místico Pues yo paro Uno Eh Puedo repetir por defensa Vale Añado el crítico Vale Vale Nada Y después como estás a más de dos Por mi afiliación hemos dicho Como no estás a dos Puedo repetir un dado de defensa ¿Vale? Mira pues dos Dos Pues me haces dos 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 y te ralentizo Vale A ver Mira Este personaje puede repetir cualquier número de tirados de defensa Puede haber gastado esto Pero bueno no pasa nada Vale ¿Ralentizado? Sí Que será el Enraizar Sí No Ralentizado Ralentizado Sí Es que muevo ese Las telarañas Venga pues nada Vale Pues te toca Vale Pues sencillo Vamos a ir con Ángela Perfecto ¿Cuánto tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Uno No Cuatro Cuatro Vale Pues voy a hacer Le vas a pegar un castañazo La ira de heaven Vale Que tengo siete Gastaría tres Perfecto Un cuatro Un siete Un cuatro Nada Añadimos tantos dados como el tamaño Luego cuatro más cuatro Ocho ¿Vale? Si saco dos críticos de una espiral Tras resolver este ataque Puedo realizar otra ira de heaven Sin pagar coste Y debe solverse contra el objetivo original ¿Vale? Vale Y ya no podré hendir la espada Entonces son ocho daditos De... Bueno Defino cuatro 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 Vale Tú eres tarifa plana ¿Y qué más? Ya está Porque esto en el principio Ya lo haremos luego Vale Pues venga A ver si le meto la hostia de tu vida Venga Julián Pues bueno A ver El tema es que como saque una espiral Ahora repitiendo Te yendo Venga tira Cuatro ¿Vale? Adiós Vale No has parado nada No he parado nada Pero yo tengo repeticiones y cosas Vale Eso te iba a decir Aplicar Bueno Fíjate Primero se hacían los críticos ¿No? Julián Si pero yo tengo una Que dice ¿Vale? Que es el manto de sombras Después de que ataque defienda o esquive Pero antes del paso de resolver los críticos Vale Puedo gastar X ¿Vale? Cualquier cantidad de poder Gastaré uno Para tratar esta calavera como un crítico Vale Y como es un crítico Vale Pues entonces nada Añadimos todos los críticos ¿Vale? Añado yo una espiral por Dios Ay no Vale pero bueno Lo que sí que voy a hacer es Vale y ya hemos acabado este paso Ahora repetiría Dados Que yo tengo que repetir Y yo voy a gastar uno Para repetir un dado Vale pues repito así que esto Y luego yo lo repito Como será el alcance de dos Por mi afiliación puedo Esto ya hemos repetido Pues nada Una espiral Madre mía Caída del cielo No Vale pues mira Quito uno Te meto seis Vale Vale ¿Cuánta vida le queda? A tres de caer A tres de caer Va también que si no La vuelta Va a ser impresionante Sí Me tengo que gastar otra vez lo mismo Y la de GB otra vez Vale ¿Vale? Gasto tres Y lo mismo Como sigues teniendo igual de alto Te voy a A meter ocho Bueno Bueno A ver Bueno Es accesible Vale Cuatro Vale A ver Calavera y crítico Voy a gastar Uno de poder otra vez Para que sea otro crítico Para que esta calavera sea otro crítico Y ahora tienes posibilidad de salvar Y ahora podría salvar Tira estos dos Tiro estos dos Tiro estos dos Bien Pues nada Te hago dos Dos Vale pues me quedo a uno No jodas Tienes ocho Tengo nueve Ah tienes nueve Vale pues nada Te hago dos Es que no No puedo Porque es una vez por turno Vale Y como no tengo tanto poder No puedo hacer nada más Te has quedado ahí Dios mío Que desastre Y pues ahora Me van a rapear Ah No puedes repetir dados No puedo repetir dados Si pero de todas maneras Ahora no has sacado nada ¿No? No Y antes Antes he repetido uno Que tampoco he sacado nada Tampoco Pues de esas te salvas No puedes ni modificar Ni repetir dados Y menos mal que Manto de sombras Ah bueno pete Es un ataque Perdón Cuando me pegas Ahora luego Cuando me quieras Decir cositas al oído Nada pues Ya está La vida es así Te dejo Te dejo ir colgando Vale Pues Si hubiese tenido más poder Te lanzaba cosas Pero no es el caso Pues voy a ir con Malekico Antes de que Thor Le haga un destrozo Va a hacer la ferocidad ¿Vale? Realiza una acción De movimiento Seguida de un ataque Con la espada De medianoche Venga Vale Es una carga En toda regla Si es una carga En toda regla Pero si el ataque Inflinge daño Y el objetivo Tiene tamaño 3 o menos Te puedo lanzar Ese Vale Y nada Siete dados De energía Por mi parte Vale Thor A ver Mira Esta persona No alza No alza Vale Vale Ten cuidado De Me tenéis que matar de golpe Si no pasa gran cosa Si no me devuelves Si Hago un ataque Gastando poder Te digo no Villano Vale Pues tiro ¿Vale? Venga Vale A ver Crítico Esto Esto Aquí Y una calavera ¿Vale? La calavera Lo mismo Voy a lanzar otro de poder Sí, sí Para que sea Vale Pues añade ya Crítico Y añado este de aquí ¿Vale? No añado Ah, sí Dos Pites dos Sí Vengamos Bueno Dos calaveras Vale Uff Pues paro Un crítico Vale Como No, era para defender Vale A lo añado No añado Vale Pues te quito uno Me haces cuatro Cuatro ¿Vale? Y Thor este no reduce Ni nada Es basto como el mismo Pues me haces cuatro Cuatro de poder Vale Y yo ahora te lanzo ese Porque te he hecho daño Vale ¿Eso cuándo es? Eh Después de que se resuelva este ataque Vale Entiendo que Tengo yo la iniciativa ¿No? Espérate que Porque lo tuyo es después de que se resuelva un ataque Sí Vale Pero bueno Lanzar Me imagino que me lanzas aquí Se rompe esto O contra esto Pues ¿Dónde está la cosa? ¿Qué alcance tiene? Perdón Bueno Pero aquí vas a chocar contra lo que sea Sí O sea Un daño me voy a hacer Vale Pues nada Contra el braserito ¿Vale? Ya está Pues hacemos así Un daño ¿Vale? Un daño poder Y ahora Es cuando te digo no Villano Gasto 3 puntos Y Tras resolver un ataque Que tenga como objetivo A este personaje Si el atacante está a 3 o menos De este personaje Que aún no estoy Lanzo 7 dados Sufres un daño Por cada crítico o espiral Y estabas a 1 de vida ¿No? Sí Te digo no Villano Buah No sabía eso Hasta luego Te digo no Sí Cuatro de daño Te metería Bueno Te meto 1 Pum A dormir Puedo matar a alguien Sin querer con eso Es muy buena Es que son 7 dados Son una locura Voy a ver si está bien traducido Porque son Me parece una burrada Sí 7 I say name Pues Vale Pues nada Se acabó la activación ¿No? Te ha pasado lo mismo Que con este Que se han suicidado Eso Te toca Vale Ese no tenía token De nada Ese no tenía nada Vale Y esta Está exactamente así Vale Pues a ver Me toca Ir o con beta O bajarte aquí Loki Antes ha pillado Sí Un poquito 2 Vale Pues mira Vamos a hacer Una carga con Thor Vale Con Mighty Thor Que serían con 3 de poder Vale Es una carga Pero muevo ese ¿De acuerdo? Porque estoy ralentizado ¿De acuerdo? Vale Lo bueno es que creo Que me he puesto a 2 Y así podré repetir Venga Tú terminas un movimiento A 2 o menos De un Loki aliado ¿No? Sí Pues va a jugar La sangre del gigante Pagando 2 Cuéntame Cuéntanos Que hace la sangre del gigante Os cuento La sangre del gigante Dice que si un personaje enemigo Termina un movimiento A 2 o menos De Loki Paga 2 ¿Vale? Los personajes que estén A 2 o menos De Loki Sufren los estados especiales Lentificado Y trabado Y a continuación Loki suelta Todas las fichas De objetivo Que esté custodiando Y aprecia 5 De su posición actual Muy bien Épico Vale El tema es Ya estoy ralentizado En trabado Será enraizado Sí Enraizado Vale Que esto es Que debo gastar un punto de poder Antes de hacer un superpoder Sí ¿Vale? Y Loki Muy buena esa Como buen dios de las mentiras Exactamente Se va A aparición Vale El asunto es que ahora El golpe de martillo Que llega al alcance 3 Sí que te lo voy a poder Seguir haciendo ¿Vale? Vale Y nada Pues eso Son 6 Rojo ¿Vale? Vale Estás a 3 de mi ¿No? Sí Pues voy a apagar 1 Y si te sale una calavera Me vas a dar un dañito Vale 3 y 1 4 Venga Por Midgar Ah una cosa Como es la acción de carga Por Midgar Lo que me permite es Puedo repetir Hasta 2 de los dados Del ataque Así que mira Eso por aquí Y repito justo los 2 que son fallos Que sería después de Pues mira Te meto 5 Pues yo Tiro 4 ¿Vale? Vale Un crítico Dos Escudo Ya de ser crítico bueno Crítico Y se va a gastar 1 ¿Vale? En repetir otro para defender ¿Vale? Vale Repetir este mismo Venga Pues nada Este no estaba antes O sea que son 2 Vale Entonces te hago 3 de daño 3 daños Que son 3 de poder para mí Y Como he sacado una espiral Lanzamiento 3 obede este ataque Si el objetivo es de tamaño 4 menos Te lanzo ese Alejándolo de este personaje ¿Cuánta vida le queda? Dime que le queda 1 3 y 2 5 2 ¿Dos? Sí Vale Aquí el lanzamiento Entiendo que es Así ¿No? Sí Y es ese Pues nada Te chocas ahí Y ya está ¿Vale? Voy para allá Me haría un dañito ¿No? Un dañito Ya está Sí Vale Pues hace un dañito No pasa nada Y el asunto es que ahora Como te echo tan lejos No te llegamos ahí Pero bueno No pasa nada Vale Me queda una segunda acción Lady Shift Aún estaba viva Sí A 5 de caer Y tiene lo de que reduce En 1 el daño No estoy pensando Qué hacer Pues mira Vamos a ser malotes Voy a gastar La fuerza interior Por 3 puntos Lanzo un árbol ¿Vale? Lo que pasa que como Estoy enraizado Gastas uno Otro más ¿Vale? Y cojo el árbol Y se lo vamos a tirar A encantadoramente ¿Vale? Pum Encantadora Tamaño 3 Habíamos dicho ¿No? Los árboles Sí Nada Encantadora Va a jugar el Prepararse por el impacto Vale Muy bien Quemada Y con mi última acción Pues le vamos a pegar También a A encantadora ¿Vale? Vale Aunque defiendas Mejor Sí Defenderé con 5 Aunque bueno Está Está nueva Vale Pues vamos a Venga Sí Encantadora Ya está Tampoco vamos a discutir Sí Nada Estos son Son 6 Dados Vale Pues eso Por aquí Voy a añadir ya Los críticos Por aquí Vale Pues 3 y 2 5 Me lo esperaba Pues No tiene Para pagar Pues nada Te meto 4 Y como he sacado La espiral Te lanzo Contra esto ¿Vale? Vale Pum 5 de daño En total 5 de daño 5 de poder Y yo como te he hecho 4 Gano 4 Vale Pues nada Te toca No ha estado mal No ha estado mal Loki se ha pirado La verdad es que Es muy temático este Loki Es totalmente Acordar lo que hace Loki ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Loki está allí Que no le va a molestar Nadie de momento Vamos aquí Con Scourge Venga A ver si hacha Pues ¿Qué hacemos? Vale Vamos a empezar a pegarle Con Un hacha de batalla ¿Vale? Vale 6 dados físicos ¿Vale? A ver si tenemos suerte Y cae esa espiral A beta raid ¿Verdad? Por supuesto Sí Bueno De momento Vale Acordemos que si aquí saco un escudo ¿Sí? ¿No? Ganarás un poder Yo he sacado un escudo Vale ¿Y es cuando atacas o defiendas? Sí Cuando se ataque y se defienda O se esquiva Ah muy bien ¿Vale? Ganarías Me queda por añadir Vale Y por repetir uno ¿Vale? Que voy a pagar para repetir Uno Dos Añado el crítico Y repito por la afiliación ¿Vale? Pues Muy buena Muy buena Vale Yo dos Y no puedo repetir Este no repite Tras un ataque Vale Nada Pues ¿Cuánto daño me haces? Pues Paras dos ¿No? Sí Vale Dos Cuatro Vale Pues gasto un punto y reduzco en uno Vale Vale Pues te echo dos de daño Y te pongo un sangrado Pero eres inmune al sangrado Yes Importante que se me ha olvidado Porque Es un corvinita Ahora te iba a hacer El ejecutor Que nada Son ocho dados Y Ya está Muy bien Pues nada Ejecútame Si puedes Venga Recojo estos Y tiro ¿Vale? Muy bien defendido Pero Dependerá de mi mano Tres por aquí Vale Pues yo te paro Dos Añado el crítico Vale Pues nada Dos Dos Pues te haré uno Vale El asunto es A ver que vea la reducción Esta como exactamente La reducción es En cantidad en uno Sí Pues la reduzco Bueno espérate Sí la reduzco Porque si no Me moriré ¿Vale? Vale No me haces daño Ese es el asunto Pues te toca A ver Espera Estamos a dos Del trasto este Pues lo voy a coger Vale Es que gano un poder yo Porque he sacado una Un escudo Sí Vale Vale Sí Y nada Pero es a uno Interactuar es a uno Ah interactuar es a uno Uy Calla me he rayado Esto no es a otro point Esto no es a otro point Pues te toca Es que estoy aquí pensando En el fallo técnico Que he cometido Al meter a Skulls Contra Beta Porque creía que se aceraba Sí, sí, sí Y te toca Te ha quedado En postar ahí Sí Vale A ver Analicemos Me queda Beta Y Thor Vale Thor Con nueve de vida Chaves Es que es una locura Y a ti te queda Sif Y Loki Y Loki Vale Pues mira Vamos a ir con Thor Vamos a utilizar El puente De arcoiris Ah, pero es que no porten tokens No me gusta No me gusta No me gusta Pues nada Vamos a ir con el Con el caballo ¿Vale? Vale El caballo ¿Tenía una carga? No Thor sí que tiene carga A ver Vamos a ver Llegamos al alcance 4 Bien, pues me voy a mover Como bueno Vale Voy a ponerlo por ejemplo Aquí Vale Lady Sif Lady Loki Venga, pues nada Primera acción Movimiento Segunda acción Invocar la tormenta Sobre Loki ¿Vale? Vale Son 6 dados Gastó 2 puntos de poder Perdón Que no lo he dicho Vale Y son 6 dados Amarillos A 4, ¿no? Sí 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 que estábamos Porque antes estábamos Vale Vale, pues Vamos Oh yeah, baby Una calavera por ahí No, era un escudo Vale Pues nada Tiro mis 4 amarillos Tenemos 2 y 1, 3 Nada, te queda uno de vida No, añado crítico Y luego puedo repetir uno Nada Tendría que salir un Puff Nada Imposible Bueno 3 Es que si te quedaba uno Aunque metas uno más Sí, aunque meto uno Nada Te hago uno Te pongo conmocionado Pero si quieres Y te lo pongas Porque como luego Te lo vas a recuperar Sí, porque me caigo Vale Vale, eso por ahí ¿Él tenía token? No, no tenía nada Vale, pues nada Ese bajado Y me falta Como tengo poder Por 3 de poder Utilizo la fuerza inmensurable Que elegimos Un elemento de escenografía O un personaje Vale, pues Alcance 2 Y lo lanzo M Pero Alcance 2 Esto no tengo nada El horasero Te tiro horasero Desde antena 3 Con mucho amor Pam En toda la cabeza Venga Vale ¿A quién se lo lanzas? A Lady Sif Vale, pues A ver, espérate ¿Esto a cuánto milla le queda? Es que no llevo Es al alcance M Es al alcance M Sí, Lady Sif Tamaño 1 Tiene esto Sufriría una colisión, ¿no? Sí, un lanzamiento Sí Pues voy a gastar El conoce mi ejecutor Vale, muy bien Vale Paga encantadora Y se viene aquí Este hombre sí Vale Y se lleva Esquiva con él Sí Esquivo con él Que son Y reduces el daño en 1 Vale Vale Pues paro 1 Vale Pues te haces un daño Me hago Reduce la cantidad de sufrida en 1 1 Pero ponen 1 hasta un mínimo No, no lo ponen mínimo Entonces no me haría daño Reduzco 1 Y paro 1 1 Vale, pues nada Pues vas Ya he ido yo también con el caballo Vale Bueno, al menos empezaré yo el siguiente turno Eso sí Seguro Aunque me queda todo ahí Vale Estamos a 2 Lady Sif Y Mixty Tor Mira lo ven Creo que no Sí, yo creo que sí ¿Sí? En los bordes negros sí Vale De las peadas sí Pues va a pegarle a Lady A Jane Foster ¿Vale? Venga Nada Golpe poderoso Pagando 3 7 a 2 Físicos ¿Vale? Vale 6 y 7 A ver Jane Foster ¿No le habías hecho daño? No, es verdad Lo que tienes muchos tokens Lo que tienes muchos tokens Vale Como estás enraizado Si quieres gastar un poder Uno más Sí Vale Ahora luego lo veremos Vale, pues voy tirando ¿Vale? Venga Bueno 3 Por ahí Añado crítico Bueno Añado crítico Igual puedo repetir Vale Pues Pues nada Me quedo así Pues mira Yo 2 Me daño un daño ¿No? Sí Pues venga Un daño Lo sumo Un daño Y hace golpe poderoso ¿Vale? Eh Tras resolver el ataque El personaje objetivo Tiene tamaño 3 o menos Puedo lanzar M Y yo avanzo S Vale Pues entonces ¿Me lanzas M? Sí Y avanzas S Sí Hostia Bueno, es eso Vale Me lanzas contra la tor Me imagino No, contra la beta Sí, contra la beta Perdón Quería quitar esto Para hacer hueco Hay mucho token aquí Vale Me lanzas así, ¿no? Más o menos Sí Vale, entonces A ver Beta es que puede ser Que palme Y Mighty Thor Esquivo Son 4 Lo asumo No lo asumo Y luego pegas tú Nada, lo gastamos El base ¿Vale? Sencillo Gasto un punto con Ah, no Pero Beta Ray No tiene poder Nada, tengo que asumirlo ¿Vale? Mira Un punto de daño Y un poder Para Mighty Thor Vale Y Esquivamos con Con Beta Con Beta Vale Tiene tamaño 2 Serían 3 de daño Ya de base Pues 3 que me paro Pues 3 que se para Epic, chiquel Muy buena Tírali Y Bueno, yo avanzo a ese ¿Vale? Vale Vengo aquí al jaleo Y le pego a Beta Ray Un Golpecillo normal Que son 5 dados físicos ¿Vale? 2 3 4 4 5 Venga A Beta Ray Vale Crítico Que añadimos por aquí Vale Pues Nada Esto era un crítico 3 por mi parte Vale ¿Estás pegando en el físico? Sí A ver Beta Ray 4 Poder Esto Venga Pues Beta Ray 1 Vale No puedo repetir Me has hecho 3 Sí Pues me como 2 Gasto un punto de poder Ah que lo tengo Nada Pues me como 2 Vale 2 dañados de poder Y por 1 no me muero Vale Si tiene tamaño 3 o menos Te puedo empujar ese Y te puedo perseguir ese Vale Pero te voy a dejar ahí donde estás ¿Vale? Vale Y nada Voy con Thor Vas con Thor Thor ahí está el pobre Aburridísimo Pero aburrido no Aburridísimo Y el tema es que luego vas tú Luego vas tú La manera que no parió Luego vas tú Eso va a estar muy jodido Por mal aquí Pero bueno A ver Puntuaciones Yo puntúo ahí un punto 3 Puntúo ahí aquí 4 Tú puntúas 1 Y esa no se si está 1 Nada Pues nada Pues tengo que hacer así Tengo que ser táctico Sí Bueno Seguro que no No Porque te lo he empujado yo Sí, sí, sí Qué rabia Vale Pues venga Apuntuamos Thor Gasta sus acciones ahí Porque no te puedo pegar Ni puede tirar rayos a distancia Ni nada por el estilo Aunque debería de poder Debería Venga Apuntuamos Tú 1 Un puntito Muy bien así No, no, no Me gusta mucho Julián Un glorioso punto Mira Thor y Beta Ray Tienen cada uno un scroll Y estos dos los tengo míos Vale Entonces otra vez 4 4 8 a 2 Pues como Repontada épica Este turno es para ti El siguiente Empezamos el siguiente turno Ya el tercero Quitamos tokens Que a mí también se me ha colado Vale Entonces hemos puesto ya poderes Y en el caso de Ángela Y Thor Ganan un punto Por estar con la fórmula de infinito Vale Extra Además Es decir Han ganado cada uno 3 Que no es poco Vale No está mal Julián Empiezas tú Vale Empezamos el turno Con Heimdall en cara roja Malekir Y Loki En caras rojas Te toca ¿Qué hacemos? Pues Puedes hacer muchas cosas Puedes hacer muchas cosas No voy a ser yo quien te diga Pero la primera que voy a hacer Va a ser ir con Malekir Vale Mira te comento Lo digo porque es importante Vale Ese lado está bastante jodido En cuanto a daños Tengo 5 con Thor Vale Le quedan 4 Porque tiene 9 En mala bestia Y la otra está a mitad Ángela está a mitad 3 de 3 3 de 6 Vamos a ir a A por Thor Vale Nada Una espada de Medianoche Bueno Perdón Espada de medianoche Cargo Y te pego El espadazo Vale Venga A ver Vengo Aquí Y te pego 7 a 2 de energía 1 2 3 4 5 6 Y 7 Venga A ver Como va la cosa Bueno Vale Tenemos Es rojo Si Eh no Perdón Energía Esto es uno blanco Esto Y Pagando 1 Voy a utilizar esta calavera Como crítico Como crítico Vale Así que añado 3 Bueno No está mal la sepia ¿No? Me de 5 creo ¿No? Si 5 An amarillo Venga Vamos a ver Yo no tengo la carta esa de color Que ahora que me ejecuto Vale Bueno Bien No está mal No está mal 3 Me haces 2 de daño Te hago 2 2 Como aguanta ese 2 Madre Está guapo Esos 6 puntos Es un punto menos que tú Vale Tengo 5 Más 2 7 Vale Es por ponerme el tocan este de 5 Vale Bueno Ya sabes lo que va a pasar Espera Espera Que te voy a lanzar Ese ¿Me han hecho 2? Sí Claro 2 Si no reduces 2 Es por ponerme el poder Y te voy a lanzar contra Pues aquí Que te choques Sí Aquí siempre tengo dudas Porque si no Ah claro Yo creo que no puedes No puedes a la parte En el esto Pues entonces no te voy a lanzar Yo no me lanzaría Pues no te voy a lanzar Creo que es así No lo había medido yo Perdón Bueno pues Tira tus dados Mágicos Gasto 3 Si sacas 7 Me voy al sobre Te digo no villano Te digo no villano Puedo sacarlos Ya lo sé Ya lo sé Yo no me metería con mi mano Conmigo no te metas Bueno 7 dados Chicos Como estás al alcance 3 o menos Críticos y espirales Full critics Full espirales Y épico Yo creo que ya puedes Incluso abandonar la casa De gran hermano Venga 7 dados Tírale Bueno 2 Solo 2 2 Venga Si 2 Te digo no Villano Y eso Aventona es por tu Te voy a dejar jugar Voy a gastar 4 No Venga Carnicero de Thor Eso suena mal Yo me he leído el cómic Y eso suena muy mal 10 dados Vale Básicamente Físico Vale Que más haces Nada Si sacas una espiral Te pongo una maldición Por cada espiral Te pondría sangrado Aturdido Conmocionado Ralentizado Muy bien Y al final del ataque Me pongo a 1 Del objetivo Vale Estupendo Cosas Que ahora viendo las habilidades Podría haber hecho otra cosa Pero bueno Bueno Venimos a disfrutar Venga Vamos a por él Rojo No entiendo que es rojo Bueno Da igual Tiro todo Bien 2 calaveras Que Vamos a pagar poder Obviamente Porque tengo por un tubo Para Gastarlas Como críticos Vale Quedándome a 2 de poder Pago 2 Vale Estas calaveras Casi nada Se vuelven críticos Muy bien He retirado ya Todo lo que no valía Así que añado 2 Vale Venga Vale Vale Se nos ha olvidado Que No tengo el sigilo Ay Dios mío Bueno 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 Venga Me harías 4 Vale 4 me bajarías Ya no te queda nada más Ya no me queda nada más Con el gatito Vale pues Soy el hijo de Odín Vale Vamos a utilizar Cuando fuese a sufrir daño Por un enemigo Gasto 3 Y en vez de eso Sufro 1 Vale Es lo que tiene Asgard Gasto 3 Es decir Me quedaría 4 Y sufría un daño solo Un dañito Vale Vale Venga Pues Maniguit ya ha hecho Su actuación espectacular Bueno Apostor Familia Para que no lo sepa Que no lo vea ahí en casa Se ha quedado a 1 Ah bueno Espera Si que te pondré Una condición Que tenía una espiral El maldición me habías dicho ¿No? Sangrado Aturdido Conmoción O ralentizado Mira Conmoción no puedes Conmoción no puedes Ah que eres inmune Acabamos antes Si si Hay conmoción Hay conmoción y ya está Vale El sangrado ahora me limita mucho Porque me cago en una vida Pues te voy a poner una Te puedo poner maldición No Te puedo poner Aturdido Pues si el sangrado Y ya está Yo creo que cuando queda uno Si el sangrado Cuando queda uno es lo mejor Si Venga pues nada Sangrado Aquí Vale Voy yo Cuéntame ¿Qué tal? Aquí está en cara roja Lo que está en cara roja El resto está normal Encantadora A 1 de caer El resto está normal Encantadora A 1 de caer Puf Decisiones Pues vamos a ir con Mighty Thor Tío Vale A ver Estamos Dime que estás a 3 Por favor Si no Estás a 3 Si Vale Pues nada Vamos a ir con Mighty Thor Te voy a hacer un golpe de martillo Que es gratuito Vale Pues espérate No Vamos a empezar haciendo otra cosa Por 3 Más 1 4 Vale Porque es un superpoder Utilizamos la fuerza Ay pero es que no te puedo lanzar nada Estamos en las mismas ¿Puedes lanzar personajes? No es que no Ya hemos limpiado todo Nada pues te pego en el martillo Que es gratis Vale ¿A quién le pegas? A encantadora A encantadora Tu defensa mística Salvo que pague ¿Cuánto? 2 Pues vamos a ver Pero yo voy a pagar 2 con Skurge Y le vas a pegar a él Porque es mano derecha Vale Vale Y se alcanza 2 de mi 2 Vale Pues entonces Cuando un personaje enemigo a 2 de este personaje Entonces no tengo que pagar para No No tienes que pagar Vale pues nada Son 6 dados rojos Vale Yo 4 Venga Vamos para allá Pues Bueno Un poquito de todo Podré repetir cositas Bien Bien Vale Repito Añado crítico Perdón Y repito un dado Porque estás al cance 2 Yo añado crítico Pues mira Oye 4 Ni tan mal Skurge es un máquina A mí me encanta Que se lleva Vale 1 Y te puedo lanzar Eso ya fastidía más Vale Vale Supongo que No te alcanzo a nadie Sí A Lady Shift Pues te lanzo contra Lady Shift Sería hacer así ¿No? Sí Esquivo con Lady Shift Esquivo con Lady Shift Te echo 1 4 daditos Skurge es tamaño 2 2 Vale Pues Lady Shift Ojo A ver Ya me estás en ataque No pero en defensa bien Nada Vale pues un daño a cada uno No entiendo Sí Un dañito No no te has parado 3 3 Ah entonces no Tamaño 2 No Solo se lleva Un daño a Skurge Solo se lleva a Skurge Sí Vale Lo de escoger como objetivos una vez por turno O puedes hacerlo otra vez Lo de Skurge Cuando un personaje enemigo Ataque a un personaje Que da objetivo Un aliado No es tan limitado ¿Y tienes que estar al alcance 2? 2 O sea 2 del que ataca Con la carga me saldría al alcance 2 Sí Sí Pues nada Pues vamos a hacer la carga ¿Vale? Sí Gastamos 3 Más 1 4 Por estar Maldito y por la pesca Y nada Hacemos Perdona Hacemos una Un movimiento Vengo para acá Ya me has hecho el objetivo Este no me hubiera antes Bueno Como parte de la acción de carga Por Migdar Migdar Perdón He hecho movimiento S Porque estoy limitado por los tokens Que por cierto Sí Hay que llevárselos Y luego tengo la posibilidad De hacer un ataque Que te voy a hacer Un ataque Normal ¿Vale? Con el golpe de martillo Vale Lo que puedo hacer es repetir Dos dados ¿Vale? Por la acción de carga Dos son seis rojos Repitiendo Defiende con lo tuyo Normal No pago Sí Vale Tres y dos Cinco Oh Pues igual no Ah, sí Sí, tira, tira Porque repito tres dados Vale Vale, paras dos Tira el crítico si quieres Y luego ya repito Vale Mira, repito uno por la afilación Vale Porque estás al alcance dos Y dos por la habilidad Tres Vale ¿Tú repites algo? Sí, yo voy a pagar uno Para Mentira Voy a pagar tres Y voy a jugar la bendición de Freya Vale Cuéntanos En cualquier momento de la fase Es una acción Reacción Dice en la fase de poder Ah, durante esta ronda Entonces No lo puedo jugar Lo aplicas al principio Hago la de Perdón por el este Hago la de afiliación ¿Vale? Vale, pero yo me esperaría A ver si yo Ah, vale Porque si no saco tres éxitos No tiene sentido Tengo que hacer tres éxitos O sea Vale, ves Hecho dos Entonces no tiene sentido No pasa nada Lo que sí que pasa Es que con la espiral Te lanzo ¿Vale? Como te has tabañado cuatro menos Te lanzo ese Es decir Te chocas contra la farola Y un daño Y uso cuánta vida le quedaba Tres, cuatro, cinco Pues uno ¿Se muere entonces? Sí Muy bien Y sueltas un bonito token Suelta un bonito token Que pago un punto de poder Y me lo llevo Y tiro para lo del Skull Lo del Skull, perdón Y no pasa nada Porque saca un crítico Vale ¿Vale? Vale Y aún tengo más cosas que hacer ¿Le dice cuánta vida está? A cinco Vale Pues mira Vamos a Y Skull a cuatro Vamos a pagar Tres más una Cuatro Por la condición Para lanzar ¿Vale? Te lanzo esto Que tiene tamaño tres A LadyS ¿Eso no se había destruido Con mi colisión? No porque es tamaño tres Ah no, me estás lanzando Vale Pues nada Tres y una cuatro Vamos a esquivar Pues no esquiva Absolutamente Nada Pues cuatro de daño Cuatro de daño Vale Reduzco Vale Tres ¿Las colisiones también? Fuera sufrir daño Por un efecto enemigo Vale Pues sí Y nada Ya está Ha hecho bastante Sí Va pim pam pim pam Te toca Vale Pues voy con LadySafe Bueno Vale Que la primera que va a hacer es Nada Eh Pegarle por tres a A Beta Raeville ¿Vale? Siete de físico Venga A Beta ¿No? A Beta Beta está uno de morir Dos Dos solo Uf Bastante fatal Pues ya te paramos Que varas dos Vale ¿Espinales nada? Nada Vale Pues nada Bien nada Pues vuelvo a La Virgen Freya Como lo haremos Vamos a hacer un ataque normal Pero con maestras espadachinas Que puedo repetir Cualquier número de dados ¿Vale? Estupendo Dos Y un daño Lo he gastado antes ¿No? Sí Lo he gastado con Vale Es que como lo ha visto Que no me he dado la vuelta Con el tipo que Nada Pues me harías un daño Suelto esto Vale Y ganó un poder Que son Cuatro menos cinco Uno Uno Se queda Dos Dos de ti Que es ahí Y yo Me coges ¿No? Sí Lo cojo Vale Voy a ir tirada Por coger el este Ah Por el scroll Sí Pues Me empujas ese Te empujo ese ¿No? Joder tío No sé si empujarte Pero me la pones Nada En verdad Te voy a dejar ahí Es que no Lo que tú quieras Sí Porque todavía Tienen un objetivo Vale Y ya está activada Lady Shift Venga pues Del tirón Voy con Heimdal Vale Eh ¿Cuánta vida le queda Lady Shift? Uno Uno Es que me sobra poder Venga pues Gasto tres Y te meto Con el ataque poderoso Que son siete dados Rojos Vale Tú tenías lo de Maestro Dolista Esa que acuérdate Lo de las espadas Sí pero no Voy a pagar con Skull Y le vas a pegar a él Vale Vale Venga pues Skull Dos Tú lo has querido Compañero de Blister Pues esto por ahora Vale Vale Pongamos aquí En el crítico En el crítico Vale Yo repito por mi afiliación Porque estoy al alcance de dos de ti Te meto tres Tres menos uno Dos Dos Y uno Que reduzco Uno Vale Puedo empujar M Alejando lo del personaje Vale Pues te alejamos M Vale Te ponemos por aquí Vale Pero yo como he sufrido daño Ah Si este personaje sufrido daño Puede avanzar ese Hacia el personaje atacante Vale pues nada Vuelvete al sitio Bajo y abajo Vale A ver Este es a dos Que es lo que me interesa Vale Venga Y ahora te hago un golpe Vale Voy a pagar Otra vez Y le vas a volver a pegar a él Vale Pues nada Le metemos a Skull Este es básico Pero pega duro Con dos críticos Criticazos Venga Vale Vale Pues te paras dos Dos Yo te meto dos más Aquí está mi apuesta Y la mía es Pararte uno más Uno y uno Pues nada Te hago un daño Y gano un poder Muy bien Pues nada Ese no se muere ni nada No Pues se queda quieto Te toca ¿Qué te quedas? ¿Loki? Loki y Skur ¿Ah Skur ha dado un oído? No, no, no Se ha comido Se ha comido Se lo he hecho que come los golpes Este está en el suelo Esta está aquí Vale Pues Voy a tener Moverme Para ver si llego a Porque si no No voy a capturar el punto Y no voy a puntuar Me muevo para ponerme ahí Esta es para puntuar Porque tienes dos puntos Sí Te la tengo que puntuar Y te pego Vale ¿A quién? Seis físicos Vale Te comento Como Has acabado el alcance 2 De Heimdall Te hago un ataque preventivo Estaba esperando que te movieras Ya Nada Es un golpe Vale Son cinco lados rojos Nada A ver si te bajo Bueno Dos físicos Espérate Paro uno Te meto tres Repito este Porque ya es otro turno diferente Te meto tres Vente estrecho Paro uno Son Dos Reduzco uno Un, dos, tres Vale Vale, sí Me Uno ¿Te falta uno o cuánto te falta? No, me faltan dos para caer Entonces te reduces el daño en uno Me quedo a uno Vale, te has quedado uno Has tenido poder Te he hecho un daño en poder Te he perdonado hermano ¿Un poder? Nada, te pego yo a ti ¿Vale? Venga, pega Uf, siempre se me olvidaba lo de Heimdall Es un putero Está ahí Esto es como la partida De los enemigos de la araña Con Electro Sí, sí Pego, venga Vale, pues no está tan mal Tres críticos Vale, ¿es rojo? ¿A quién estás pegando? A Mighty Thor Vale, sí Ojo Venga, añadimos críticos Joder, pues para añadir tres He tenido potra He tenido potra Vale, ¿me metes tres? Tres Vale, esta tiene Y sangrarás Vale, pues nada ¿Me metes tres entonces? Sí Tres y dos, cinco Y sangrado Joder, esta ya no le caben Más tokens, ¿no? No le caben más tokens, eh Me he ganado tres de poder Por lo menos Y te toca Porque yo ya he movido Y he activado A ver Así que Estoy buscando otro que me he sangrado Vale, me falta Heimdall Thor y Ángela Me falta toda la familia Sí Venga, pues nada No, Heimdall no ha pegado Perdón, sí Heimdall acaba de ir Te falta Ángela Hitor Ángela Hitor Vale ¿Con quién vas a matar al gatito? Pues a ver, al gatito hay que matarlo ya Vamos a quitarnos ya de tonterías Eh, le voy a hacer Una cosa que se llama Eh, toma esto Me lanzo de me Y no sufro daño Vale Me lanzo contra ti Pum, pim Pues esquivo Un 4 a 2 Venga A ver Te he metido 4 daño Vale, has parado 2 De momento 2 Vale, te comento Yo tengo Te hago Tengo altura 3 Más 1 o 4 De momento son 2 Vale Voy a añadir 2, ¿vale? Venga, con los críticos 3 Pues te hago un daño Un dañito Vale ¿Cuánto le queda? Pues le quedan 4 Le quedan 4 Pero te haces un daño No, no, no sé No sufre daño Ya, pero está sangrando Sí, pero es al final de mi activación Al final de tu activación Sí, sí, sí Vale Aún falta Aún falta Venga, la ira del hijo de Odín 7 dados amarillos Ahí es nada Ahí es nada Ojo Voy a repetir ya el dado Por estar cerca del... Vale Pues otro más 3 Amarillo Vale 4 en amarillo Vale Paramos 2 ¿Y puedes repetir, no era? Sí, voy a gastar un poder Por la afiliación, ¿vale? Para repetir este dado Nada Blanco Entonces te he hecho un daño más Vale, te comento Relámpago Tras sobre este ataque Elige tantos personajes enemigos Alcance 3 o menos del personaje Vale, nada Y esto sí que te lo puedo empujar Empujar ese Nada, pero a ver Te comento No te he matado ¿No? No Joder, qué lástima Bueno, lástima no Porque puedo lanzar cosas gracias a este punto que acabo de ganar Vale, pues te lanzo esto Esquíbalo ¿Vale? El poder de Thor Vale Alcance 2, tamaño 4 menos L O sea, es decir, ¿qué te da? 2, 3, 4 Pues paro 1 y tengo un crítico Vale, esto tenía tamaño 3 más 1, 4 Vale 2 Menos 2, 2 Vale 2 más Ganarías lo que te queda de vida 1, no, si se muere, coño No, me te queda 1 Te he hecho 2 Ah, vale 2, tenía 4 y 2, 6 Ah, vale, vale Me queda 1 Vale, pensaba que Vale, vale, vale Pensaba que con 2 te mataba Vale, pues nada Con mi última acción Me quito el sangrado Así no me muero ¿Vale? Vale Te toca No hay forma de salvar al pobre gato este No, jodido está Está jodido Está muy jodido A ver Vamos a medir un poco Llego a 3 Hostia, esto es una mierda Ahí ya le quedan 3 Ya A ver Vale Loki se viene aquí ¿Vale? Un poquito Bueno, L Que sigamos a 1, ¿no? Sí ¿Estamos a 1? Sí Vale Y en teoría Según he medido Te llego, ¿vale? Sí, sí Además te falta Es decir Que puedes alejarte más Sí Del objetivo Pues Por 4 Vamos a hacer La estrategia inteligente ¿Vale? Un área 3 ¿Vale? De 5 dados de místico Vale Los aliados no sufren daño en el área ¿Vale? Vale, primero a Mighty Thor Venga 3 4 y 5 Venga Vamos a ver Vale 2 críticos Y una cadera Pues yo paro 2 Esto, esto Y yo voy a gastar Un poder ¿Vale? Ah, no Otro Como estás a más de 2 Puedo repetir un dado de defensa ¿Vale? Mira, pues 3 Pues 3 Pues nada 1 Te echo daño Puedo lanzar S al personaje objetivo Bueno Te saco del punto al menos Lanzar es para allá ¿Eh? Avanzar, avanzar Ah, avanzar Perdona, perdona ¿Vale? Con todo tu retail de tokens Vale Y ahora le pegas al otro ¿No? Y ahora le pego al otro 2 3 4 Y 5 Bueno Bueno Bueno, un pleno No hemos hecho ningún pleno aún Tira de al crítico si quieres Sí Pues yo paro 1 Más el crítico Más el crítico Nada No, deja las calaveras Que me cuentan Vale Porque Mientras ataque defiende Añade los resultados de calavera En las chicas de Pues nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale 7 Y yo he parado El crítico solo 6 Pues se muere Buena esa Ni tan mal Vale Primero que se sale de la mesa Heimdall se va con el Bifrost Vale Y yo me quedo ahí Porque no puedo hacer nada más Vale Pues nada Me queda Ángela, ¿no? Te te queda Ángela Poco más que decir Nada Bueno, mueve Muevele, sí, sí Va en tranvía, ¿no? No, no la voy a mover Porque es absurdo Entonces Voy a mover A ver, espérate Pero no tiene carga esta No Pues entonces sí que tengo Ah, bueno, sí Mira, puedo mover Lanzar algo y ya está Vale, sí O sea, muevole Vale Te lanzo esto Que me cuesta Dos Hostias Tamaño cuatro Tamaño cuatro inferior Y eso tiene justo cuatro Y me vuelvo al sitio Vale Depende de ti Cuatro Qué bien Es que no puedo parar Bueno, tiene que salir Bueno, más que el sitio Me voy a volver más cerca, ¿vale? Vale Porque así para luego Venga, vamos con Malik Vamos a ver qué tal Tenía que haber gastado la carta de repetición con él, ¿eh? Pues voy a gastar dos de poder Son dos críticos Para ¿Cuánto vida le queda ahora? Uno Venga ya, hombre Muerte ya, gato Te queda uno Venga, repetimos esto Mira, por uno ¿No? Tres Con uno te mato Sí, porque es antes del paso Claro, claro Es antes Adiós Y no lo puedo repetir con la celiación No, porque es una calavera, ¿no? Qué rabia Sí Pobrecillo Se acabó el gato Gato Volador Vale, pues nada Punto, vamos Yo tengo dos Y uno, tres Vale, tres Que tú estabas en dos Estabas en cinco Yo tengo uno, dos Tres y cuatro Vale, o sea que yo voy de cuatro en cuatro Doce Y pasaremos al cuarto turno Muy bien Vale Pues Vamos con Loki, ¿vale? Empezamos ronda Y va a pagar cuatro Para volver a hacer el ataque de área tres Que si no me equivoco Cogemos los dos Y nada Primero vamos a por Lady Shift, ¿vale? Cinco Tres Cuatro Y cinco De Místico Vale, ¿a quién me pegas? Primero a Lady Shift A Lady Shift Espérate si quieres, sí Maitito A Lady Jane A Lady Jane Es que al final Me voy con jaleo Venga, tiro por allá Vale Dos Una calavera Vale Tiro Sí, tira Vale Vale, pues No paras dos Para dos Vale ¿Quién me está pegando? Loki Vale, sí que estamos a dos No, es a tres, es a tres Ah, no No digo que es por mi repetición no puedo repetir Vale No puedo repetir Vale Pues nada Voy a por el caballo Venga Vale Cinco daditos Yo añado un crítico Yo para dos Y aquí Que van a ser Tampoco Tres Y tú paras dos, ¿no? Sí Pues uno Vale, pues gasto Un punto y lo evito Vale Vale Voy a lanzar ese Pero no me interesa avanzarte Y ahora lo que va a tocar es Pues volver a atacar Con trucos y magias Aquí Venga Vale Cuéntame Cuatro, nada Seis de De místico De místico, sí Venga Uff Dos Voy a gastar un Bueno, un poder luego, ¿vale? Para repetir el dado Añado el primero crítico Nada Repites un dado Y Repito Un dado Tres Pues yo me paro Uno No quites la calavera Que me cuenta Vale Pues nada Pues cuatro a uno Me haces tres, ¿no? Sí Vale Me muero Porque ya no tengo Nada Que pueda hacer El hijo de su madre No sé ya Venga, pues nada Pues se muere Suelto esto a dos Vale Marías Dos de daño Lo digo porque Dos de daño, sí Dos de poder Coloca eso a dos Y lo bueno de todo esto Es que pierdo los tokens Por Dios Qué gozo Era este de aquí, ¿no? ¿Qué? Era Sí, lo he dejado por ahí No me doy cuenta Creo que sí Vale, pues me lo cojo yo Venga, sí Pilla Y empújame Sí, o no A ver Tres y una, cuatro ¿Eso quién? Al coger el scroll Con lo que Ah, vale, sí Nada Espiral Venga Me quedo ahí donde estoy Muy bien Y espera Que tengo dos Vamos a hacer una adelante ¿Vale? Elijo otro aliado A cuatro menos Y lo coloco a dos De su posición actual Que básicamente va a ser Skurge Que se va a poner Aquí Para Hacer de escudo Y te toca Vale, pero Skurge está haciendo escudo Skurge que aguante lo que sea Exactamente No le queda mucha vida Vale A ver ¿Qué podemos hacer? A ver, el asunto es Ya tengo tres puntos Con Thor y con Ángel ahí Me faltaría uno Para poder ganar Vale Vamos a ir con Beta Ya que está ahí en el fregado ¿De acuerdo? Ok Y nada Le vamos a pegar A Lady Shift Vale Y le voy a pegar Gastando dos puntos A ver Si este personaje Vuelo es que no vuela a nadie Nada Le pego con Stormbreaker ¿Vale? Vale Porque para gastarme tres Le pego con Stormbreaker No, vamos a empezar Haciendo cosas Cosas guays ¿Vale? ¿Cuánto dinero queda Skurge? Uno Vale Y a Lady Shift Uno ¿Sí? Sí Vale ¿Qué te ha tenido esto? Pues nada Gastamos Tienes una activación Para matarlos a los dos Gastamos tres de poder ¿Quién des más alto? Skurge Son iguales Son de altos Nada, pues cojo Skurge Y lo tiro contra Dale Vale, pues Skurge Skurge se va a la mierda A la mierda No, no, no No lo saques Es que aún está en cara Ah, bueno Ah, vale Perdón, perdón No sé por qué Está en cara No, no, no Está en cara Está en cara Ninguno de los dos Precisamente Bueno, pues nada Pero a Lady Shift Le hará que esquivar Vale Dos críticos Qué putillo Tres Vale, es justo ¿No? Porque tienes altura 2 Vale, pero bueno Skurge a dormir Y ahora sí que le pego A Lady Shift Tranquilamente Dale ella ¿Qué hago? Me quedan dos Vamos a utilizar La tormenta Vale El cazador de dioses Vale ¿Loki tenía vuelo? No Nada Pues el cazador de dioses ¿Qué altura tiene ella? Dos, ¿no? Dos Venga Pues le hago cazador de dioses Que son cinco más tu altura Que son dos Siete dados amarillos Siete dados amarillos Vale Pues Tira los tres dados ¿No? Me imagino Pues solo Vale Y te podría arrojar Si hago un combo chungo Ya veremos Vale Vale Siete dados Vale Ese combo por ahora No se puede hacer Venga, tira Vale Tú Epic Epic fail Vale Como estás al alcance 2 ¿Puedo repetir por mi afiliación? Sí Vale Y si saco un crítico Te podría lanzar M Vale Nada Pues te hago tres Tres Dos Pues nada A dormir otra vez Y ahora me queda una acción Que va a ser Venirme aquí Te toca Te queda de nada Encantadora Que está bien Me queda encantadora Pero Que va hasta el otro lado de la mesa No llego No, esa parte Tienes aquí un punto Pero claro Si te vas Lo único que podría es Mover Me queda aquí Pero es que no Estás a mucha distancia Como para traerte Y sacarte el punto La única manera La única manera De que no ganes El turno Es que el caballo Te lo bajes Tiene 5 de vida Pero es que con una acción No, pero tú no te lo vas a poder bajar Creo yo O no Puedes hacer ataque poderoso Puedo hacer ataque poderoso Y tener suerte Tienes que hacer eso No puedes hacer otra cosa Este, Julián Es así Venga pues Porque si no Yo ya apuntó Bastante Vamos a avanzar Avanzamos por aquí Y Nada Te Te hago el ataque poderoso ¿Vale? Cautivar 7 dados de 3, 4, 5 6 y 7 ¿Vale? De místico Pondrá millones de condiciones Pero bueno Pues 4 Y Si no me equivoco Voy a gastar 1 Para Repetir un dado ¿Vale? Venga Con La habilidad de afiación Ya Pues mira Si blanqueo Me matas Pero no es el caso Pero no es el caso 2 2 2 2 Nada 3 Vale 3 y ralentizado Pero bueno Lo dicho Nada Quedándome aquí todo A ver Creo que te puedo lanzar Algo que esté a 3 De tamaño 2 o inferior Te podría lanzar Esto Vale Pues nada Me lo lanzas ¿No? Si Este tiene tamaño 2 Te lo lanzo M Venga A ver si te hago Venga Pues me paro 2 Y Vale Un daño Vale Que no me muero Y de hecho pago un poder Y me lo reduzco Vale Pues así quedaría la cosa Ya está No me hace la pena No me hace la pena Es que Es que Es que ¿Qué os cite? Algo iba a utilizar Lo del arcoiris Para traerme a Ángela aquí Y matarlos a todos Pues tíralo Venga No 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 Dejad Lo echamos y lo vemos ¿Sí? ¿Quieres que lo veamos? Sí Vamos a ver Bueno venga Eso ya está Arcoiris Vale Cualquier número de los guardianos Que no aporten tokens Pagan 3 y se van Ángela paga 3 Y a cuánto distancia A 3 de su posición actual A 3 Entonces Ángela Te saltas aquí arriba Más o menos por aquí Incluso puedes coger el scroll Lo voy a coger ¿Vale? Hacemos la tirada Que ahora me la voy a Nada Nada Y ahora ya Mueves y pegas No tiene carga Pero bueno Puede mover M ¿Y a quién queda aquí de vida? Estos dos Loki podría morir Venga pues Así la derrota ya es completa Y total A Loki A Loki vale Nada Te pego con Shifos Con la espada ¿Vale? Son 6 rojos Añado crítico Nada Esto no es crítico Y repito Puede estar al alcance De 2 de ti Vale pues Te metería 4 Te meto 4 Bueno puedes repetir un dado No pagando Pero no tienes poder No tengo poder Vale pues te meto 4 Me colocaría a 2 2 Que es venís aquí A 2 Gano 4 de poder Y ahora Te vas a comer una cosa Que se llama Árbol dasgard Por 2 puntos Te tiro este árbol Tamaño 3 Es que Con Loki Vale 3 Y una 4 Añadimos 1 Que nada Son 2 más ¿No? Si no me equivoco 3 más 1 es 4 Vale pues para 2 2 Pues Loki se va Pues se muere Y ahora sí que sí Se ha quedado Ángela con sus amigos Bueno Julián Ha estado bien Yo creo que las tiradas Han sido más buenas las mías Entonces eso se ha notado No Y algún error táctico también Algún error También Bueno Partida concluida Julián Un placer Que no puedo decir lo mismo Algo que decir Dime dime ¿Qué tal la partida? La partida muy bien La verdad es que Muy divertida Temática y está chula Por mi parte Un desastre absoluto Algún falló A nivel táctico De despliegue Y las tiradas Que tampoco he ayudado mucho Pero Los personajes Bueno Creo que se han podido ver Y muy En general muy diversos Exactamente Las habilidades Si te gusta Álgard Compras la caja Porque es la mejor que hay Está muy chula Desde luego para jugar Además con los 4 propios Que ya van Ya tienes una banda De bastantes puntos Porque Loki ¿Cuántos son? 5 5, 6, 11 14 Tienes 20 puntos Sí Porque los 90 son 20 Puedes jugar 20 puntos Muy bien Yo creo que a lo mejor Ha sido decisivo El hecho de que Malekir Haya venido Con Thor y Ángela Porque claro Bueno es que Ángela A ver Ángela Thor A mí me ha gustado mucho Thor Sí Thor es muy bueno El golpe este De contraataque De 7 dados Contra Malekir Es muy 7 dados Malekir vale Porque es grandote Y aguanta Pero te pones Contra algo un poquito Más regular A un personaje de 3 Te lo bajas De unos 3 Y sin que llegue a hacer nada Y Ángela Mueve L Una piana enorme Ángela está desequilibrada Yo creo que te tienen que pegarle un vistazo No se ve mucho Pero joder Yo creo que no le han pegado un vistazo Por eso Porque como nadie la juega Y eso que a ver Está bien A la hora de afiliar Con Asgard Ángela la puede sacar cómodamente Y las cartas nuevas Que te han parecido A mí me ha gustado mucho A ver Es una lástima Que no hayas podido jugar tú La de Freyja Si no se ha podido ver Pero después La de Loki está muy chula Y pocas más hemos estrenado En verdad Bueno La bendición de Odín Que es un clásico Es un clásico Que cuando se juega Pues joder Es así Es muy buena Y yo tampoco Como Thor y Beta Ray Han estado muy separados No puedo jugar la que comba Tampoco he visto el momento De con Beta Ray Jugar el Llamar la nana Espacial y tal Y luego también Me hubiese gustado jugar La del arcoiris Con Thor Para poder sacarlo Porque si das cuenta Ángela tampoco Lo hace mucha falta Creo que ya no hacía falta No hacía falta Sí el arcoiris Ha sido ya para reducirse Ha estado muy bien La verdad Lady Sif a mí me ha gustado bastante Sencilla Pero bastante competente Y lo de que reduce Aguanta bastante Y Loki me parece muy bueno Aunque aquí no se ha lucido tanto El ataque de área 3 Muy bueno también Y sobre todo La carta táctica El saltito de S5 Que sí Que sueltas los tokens Pero Si no tenías tokens Te reposicionan muy bien Te mueves mucho Y no sé Me parece un personaje Muy útil Y luego que ya también Tengo esa doble afiliación De Sindicato del Crimen Uff Hay que probarlo ahí Sindicato es como El pozo Del cajón desastre Pero ojito con ese cajón Sí, sí Porque hay mucho monstruo Por ahí suelto Pues nada Julián Un placer Esperamos Que os haya gustado la partida Que hayáis visto un poquito Los personajes Y la escenografía de Asgard Y nada Nos vemos próximamente Hasta luego Hasta luego Chau ¡Gracias!